Hola gente, buenos días. Soy doxial principal del PAEJESUR, del Departamento de Especial CAPE. Un honor poder participar de esta charla de los primeros auxilios, lo que es en montaña y conocimientos básicos de cómo trabajar lo que es zona grecia. Buenos días a todos, soy el socio-administro de Aguero Matías. Como decían nuestros compañeros, nos están abordando unos temas ahí que para la actividad que hacen ustedes o que presten muchas ideas, ya se ha referido a trekking, montaña, senderismo. Esos son los primeros auxilios. La intensidad inmediata es que se le brinda a una persona porque ha sufrido accidentes o una enfermedad. Nosotros debemos saber que si se brinda una buena asistencia, en primeros auxilios, está la hora dorada. ¿Está? Que en eso, hora dorada, un minuto dorado, un minuto de oro. El tiempo, a ver, si en una emergencia, sí o sí coger, llego la vida de la persona. Si no se actúa de manera inmediata, con esa persona va a morir. En el caso de la urgencia, es aquella situación donde la persona tiene un tiempo para poder ser atendida. O sea, me duele la panza, me duele con cefalea, me duele la cabeza. Bueno, puedo ir a operar, pero si no es atendido esa urgencia, se va a transformar en emergencia. ¿Está? La diferencia para que quede clarito, uno corre riesgo la vida de manera inmediata y tiene que ser atendida de manera inmediata. Y nosotros tenemos un lapso de respuesta o de acción, que debe ser atendida dentro de un lapso prudencial, de manera inmediata, porque si no se va a transformar en una emergencia. Vamos a decir que una persona se accidentó en un motobail, una moto. Nosotros cuando llegamos a la escena, y lo vamos a trasladar a una casa, llevamos un ejemplo de una casa, tenemos que asegurar la escena, o tenemos que ver que esa escena sea segura para que yo ingresara a esa escena. Hay que ser segura, y bueno, llegue, quiero prestarle los primeros auxilios, porque veo que nadie le está prestando los primeros auxilios, y yo tengo los conocimientos, pero yo lo que puedo transformar en víctima. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y yo dice, Mati, cortame la calle, cortame la intersección, porque va a venir otra persona abriendo la boca, y me va a accidentar a mí. ¿Qué tengo que saber? Pues si yo me llamo al sistema de emergencia, me dice, ¿qué pasa? Marco la abre once y ya está. Pero acá donde muchos cometen errores, por eso le digo, ustedes si quieren un hilo o un sobrino, que le enseñen estos pasos, es muy útil. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que decirle al operador que me atiende del otro lado? ¿Verdad? Lo primero que yo voy a decir, y voy a diferenciar, por eso diferenciamos lo que es una emergencia y una urgencia, voy a llamar, ¿tengo una urgencia o tengo una emergencia? Tengo una emergencia de los descharges, son diez personas, cinco personas, dos mayores, dos menores, cortitos. Si tengo tiempo de especificar y conozco del tema, le pueden decir, sí, mira, está sufriendo un paro de carros respiratorios, tiene una fractura, está consciente, no está inconsciente. Y esos datos son opcionales. ¿Está? Pero si le digo, tengo una emergencia, en tal, tal lado, accidentes de vehículo, suficiente. Ellos ya saben que si es un accidente de vehículo, es una persona politraumatizada. ¿Está? Ya saben, llamada telefónica, los pasan a seguir, aseguro la escena, o la aseguro, o pido ayuda que la aseguren la escena. Si la escena es segura, es decir, yo voy a intervenir y me voy a acercar a la persona. En esto de la intervención a la persona, nosotros vamos a ver si la persona, ya con hablarla, vamos a saber muchas cosas. Si está hablando, ¿qué pasa? Está consciente. Quiero un grado de consciencia, pero lo más importante, si habla, ¿qué va a contar? Está viva. Ahora, si me dice usted, no, pero la escena no es segura. ¿Qué hago? Y yo le quiero brindarme los primeros auxilios. Como dijo Mati, yo con asegurar la escena, llamar al sistema de emergencia, ya estoy brindando los primeros auxilios. Y si yo no puedo llegar porque se está ahí, y eso se está por caer. Yo no me tengo que convertir en una víctima. Y si está consciente, le voy a hablar. Quédate tranquilo, no te muevas. Tranquilizarnos. Vamos a evaluar el grado de consciencia. Entonces, ¿cómo te llaman? Me llamó Jesús, José Páez. Tu DNI, tanto. ¿Te acuerdas qué te pasó? ¿Te acuerdas por qué estás en esa situación? Le volvemos a repetir. Entonces, ¿por qué le vuelvo a repetir? Y cuando le vuelvo a preguntar, ¿cómo te llaman? Me diga, aguadumatía, me dice. ¿Entiendes? Entonces, yo ya estoy evaluando el grado de consciencia que tiene esa persona. Igual al respirar, porque está bien si se espira más agitado, habla más despacio, balbucea. Todo eso me va a llevar a mí a ir evaluando a la persona hasta que llegue al sistema de emergencia o los recatistas que asegurenle ese. ¿Está? Continuamos, ¿qué es? Si voy a actuar o voy a mover a la persona del lugar donde se encuentra. Voy a tener ciertos aspectos para tener que mover a esa persona. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que es necesario que yo mueva a esa persona del lugar? Siempre y cuando con las técnicas que corresponden mover a esa persona. Porque puede tener un daño lo que es la cervical y algún daño que lo vamos a complicar. Hemos dicho que los primeros auxilios es darle la primera asistencia para que esa situación no empeore. Entonces nosotros tuvimos que hacer ciertas técnicas, trabajar sobre esas personas para que no empeore su situación, ¿no? Y en estos aspectos vamos a tener en cuenta. Si la persona con rechego de vida inminente, la vamos a sacar del lugar. ¿Está? Está por prender fuego un vehículo y bueno, la voy a sacar del lugar. Y bueno, la saqué pero quedó en mi fe aquí con cuadriflexo. Sí, acá me ha bajado el artículo 34, inciso 3 del código penal que establece hacer un mal menor para evitar un mal mayor. ¿Está? Dice, ¿por qué lo movió? Si le produjo un mal daño. Sí, pero si no lo movió de ahí, iba a perder la vida. Eso me respalda a mí como rescatista, a usted como policía y a usted como policía, pues fue como una denuncia civil y penal. ¿Está? Una imprudencia que pasó, no me acuerdo lo que me lo hice, que pasó el hombre, estaba accidentado, pero... y se fue. Y bueno, esa persona falleció. Y le dice, ¿pero usted se ha abandonado de persona? Y la voy a decir, no, no ha abandonado de persona, porque esa persona lo vio, llamó por teléfono, activó el sistema de emergencia. Y no sé, capaz que tenía pánico en la sangre, tenía tensión sobre eso y se fue del lugar. Pero, ¿qué activó él? El protocolo. El protocolo del sistema de emergencia. Entonces, no hizo un abandono de persona. Usted está ahí y lo veo accidentado. No, dije, nada, me fui corriendo, no avise a nadie. Y me lo dije. Hizo un abandono de persona. A cambio, si yo lo veo a usted, llamo al sistema de emergencia y me voy del lugar. ¿Está? A buscar la ayuda, a buscar, ojalá que no tenga señal, pero me voy. No, no hizo un abandono de persona. ¿Está? Pero, si usted tiene un protocolo de emergencia o piso o algún tipo de acción para que esa persona sea salvada, no está haciendo un abandono de persona. Yo, como persona, yo me quedo. Una de las reglas que dicen en la montaña, tener, por ejemplo, es muy diferente en esta montaña a una montaña más baja. Se considera que si tengo un accidente, no puedo dejar solo a la persona. Bueno, hay varias teorías, pero uno va a aplicarse en una situación que usted. Se dice que no se abandona la persona y que se tiene que estar con la persona ahí, hasta que llegue un sistema de emergencia o rescatito o demás. ¿Cuándo vamos a mover a la persona y lleno inminente de vida? Es decir, cuando nosotros consideramos que moviéndola del lugar le vamos a poder brindar los primeros auxilios. ¿Está? Cuando el lugar de la climatología me considere yo que lo tengo que mover. Estoy en el lugar donde está frío, está a punto de nevar. Si no, lo llevo a un lugar de resguardo y le va a producir la muerte a esa persona. ¿Está? A un derrumbe, ¿está? Todas esas condiciones voy a tener en cuenta yo para mover a la persona siempre con una técnica adecuada. Y la otra forma que lo voy a mover es cuando yo sé que la tengo que sacar del lugar para llevarle a una asistencia médica especializada. Nos vas a nosotros como rescatistas, estamos ahí. Si o si lo tengo que mover porque la ambulancia, el enfermero no llega a donde estamos nosotros. ¿Está? En caso de ustedes, iban a esperar. Les voy a rodar en un lugar seguro, ya sea para prestar resistencia médica o porque eres inseguro a la zona hasta que llegue el personal de rescate. Bueno, ¿cuándo no los voy a mover? Cuando yo no esté seguro, me realicé ese trabajo. Cuando el lugar sea inseguro, ¿entienden? Cuando el lugar sea inseguro y me pueda provocar yo ser una víctima más. Y otra condición, cuando no lo van a mover, cuando no tengo las técnicas correspondientes para mover a esa persona. Obviamente, si usted mire que se le va a caer un derrumbe a esa persona, ahí no va a importar la técnica. Va a importar que yo lo saque del lugar. Y si hay en peor una situación, es decir, que le puedo provocar una lesión cervical o, como le dije, M-Flex y el cuadro inflexico. Bueno, pero le hemos salvado la vida. Bien, como personal policial, ¿qué va a tener en cuenta usted? Que llegada vez él nos va a asegurar, le puedo dar una asistencia médica. Si no, le puedo hacer, por lo menos, hacer una contención psicológica a la persona. Es algo que esté inconsciente. No dejar que nadie le mueva a esa persona. ¿Está? Le va a pasar un tiempo a estar en la calle y decir, No, pero, o ver, hacer esta, hacer aquello, hacer aquello. Pero él ya está brindando los primeros auxilios. Porque si yo, no es que no esté capacitado, pero en ese momento no puedo brindarlo porque no me siento capaz. Porque no todos tenemos un día bueno, vamos a tener un día malo, capaz que no sé qué puedo hacer. Pero si le estoy brindando una asistencia de desguardar la zona, el lugar. Y capaz que no tengo los medios necesarios, capaz que me olvide de la mochila con el guante. Y, no, no lo quiero tocar porque está lleno de sangre. Y, ¿qué va a pasar? Pero si le estoy brindando la asistencia, estoy al lado, si está con sangre, lo puedo poner de costado en una posición segura. Estoy brindando una asistencia. Y dice, no, pero, muévalo porque la ambulancia no viene. No, no, eso le va a empeorar la situación. Porque si no hago una buena técnica, o solo, o solo no lo va a poder mover usted a una persona. Si no necesita dos o tres personas que tengan un mero conocimiento para poder mover a la persona en bloco. ¿Está? Entonces, no se mueve. En el caso, si la persona se encuentra alterada, bajo sustancias que han pasado, que se quiere mover, tenemos que tranquilizarla. Usted, como policía, va a tener que tranquilizar. Puede haber los medios y la paciencia de hacerlo. Ustedes no están obligados a hacerlo. ¿Está? ¿Por qué? Porque corre riesgo su vida y su integridad física. Entonces, si el cual le dice, ¿por qué se puede? No, quiero. Entonces, tenía un cuchillo en la mano y estaba accidentado, pero estaba, no estaba en sus cabales. ¿Va a producir qué? ¿A mí? Que estaba tomando un cuchillo. En un año. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a tener en cuenta, vamos a hacer un repaso. Llego al lugar. Se asegura la escena. Activo el sistema de emergencia. Veo si la zona es segura, ingreso o no. Y vamos a los primeros auxilios. Ahora, los primeros auxilios han cambiado. ¿Qué va a pasar nosotros cuando lleguemos a la víctima? Ya lo hago muy poquito en práctica. Vamos a la teoría. Llego al lugar. Veo su grado de conciencia. Hay una posición para colocarme al lado de la víctima. Ya lo vamos a ver. En donde yo veo su grado de conciencia. Si me está hablando y me está respondiendo, cuando sabemos que respira, tiene pulso. Si está inconsciente, tengo que estimularlo. Los puntos de presión, toco lo que son los hombros para ver si reacciona o no. Voy a controlar los signos vitales. Vamos a ver cuántos signos vitales hay, cuáles son los que podemos tomar. Y hago el medio. Entonces miro, escucho y siento. ¿Está? Miro si el tórax tiene alguna movilidad. Siento si respira. Siento si tiene pulso. Tomo el pulso. Escucho si tiene alguna... Si su respiración está con algún tipo de ronquido. Si está... Si es poca. Si es mucha. Si tiene arritmia. Bueno, también cuanto como el pulso. Vamos a ver todo eso, lo que son los signos vitales. Vamos a tomar los signos vitales. Yo quiero... ¿A qué quiero hacer referencia? Y eso tenganlo muy en cuenta porque... Vi un video que sale de la policía de la ciudad. Donde la señora... Creo que... Veo que está respirando. Y lo mismo le hacen a YCP. Y está mal. La única forma que se le hace YCP a una persona. Es si no respira y no tiene pulso. ¿Está? Es la única forma. Porque nosotros... Si la persona respira y tiene pulso. Está viva. Y si le producimos las compresiones. Le vamos a desfibrilar a la persona. Le vamos a producir un shock eléctrico inverso. Es como que le vamos a mandar corriente en contra. Y entonces... Ahí vamos a hacer un paro respiratorio. Es una lesión en lo que es el músculo del corazón. Como dijimos... La primera causa de muerte... Son las hemorragias. Pero esta es cuestión de segundo. O sea... Yo voy... Y si no veo sangre a la vuelta... Y no, no tiene hemorragia. O lo toco... Y si no está uno en el mismo lado... Con sangre... No tiene hemorragia. Y voy... Directamente a hacer el mes... Viro, siento y escucho... A tomar el pulso... Y si tiene pulso... Respira... Genial. Entonces vamos... Controlando el hemorragia. Eh... Después vamos... Ya vamos a ver que es un hemorragia... El tipo de hemorragia... Y como vamos a controlarlo... Vamos a hacer un refazo de esas cosas ahí. Vamos a hacer apertura... Ahí recién viene la apertura de vía aérea... Vamos a ver una ventilación... Una buena circulación... Se vuelve a controlar la hemorragia... ¿Está? Y si ya... Si no... Acá controlando esto... Y si vemos que no respire... No tiene... Vamos a hacer... Lo que vendría a hacer anteriormente... Así... Compresión de torácica... ¿No? Déficit neurológico... Que vamos a ver lo que dice usted... Como identificar un déficit neurológico... Que una de las características... Es... Es sagrado... Por lo que es oído... Pero hay un sagrado distinto... Para ver si hay un... La lesión en la base del cerebro... O solamente... Está... Lastimado el tercer címpono... Como te doy... Eh... Es posición... Al medio ambiente... Bueno... Cuando... Si no respiren... Siempre se lo respetí... Porque no quiero que... Caigan en ese error... Que... Justo está la imagen ahí... En esta posición... Tiene que estar los brazos... Rectos... ¿Está? Eh... Las compresiones... Tienen que bajar en 3-5 centímetros... Y la posición de las manos... Eso lo vamos a ver en la práctica... No sé qué es un problema... La posición... Cómo hacer... En la... Habla de apertura de vía aérea... Hay dos técnicas... Dos técnicas de apertura de vía aérea... Si... Y... Vamos a... Explicarles por qué... Digo que... Puede haber... Insuflaciones... Y treinta compresiones... O solamente compresiones... Les voy a explicar el por qué... Estableció eso... Lo que es... La Organización Mundial de Salud... Es... Hemorragia... Eh... Una de las causales de muerte más grandes que tiene... O sea... En estadísticas... Para una hemorragia... Existen distintos tipos de hemorragia... Eh... Hemorragia capilar... Hemorragia venosa... Hemorragia arterial... ¿Está? ¿Cómo vamos a controlar? La más peligrosa... En la que vamos a causar la muerte... La más rápidamente... Es la arterial... ¿Está? La venosa... Si dejamos pasar mucho tiempo... Está abriente... Por el fluido de sangre que tiene... Y la capilar... Solamente con... Lo que es... Un lavado... Un vendaje... Un vendaje... Podemos solucionar... ¿Está? Siempre... Trato de que todo lo que usen en la... Herida... Sea esterilizado... Si no tienen demás... Bueno... No importa... Pero bueno... Mejor si está todo esterilizado... Acá tenemos la aplicación directa... Sobre... Una... Herida... ¿Si? Hay dos formas de parar... Una herida... Una hemorragia... Que es con presión directa... Sobre la herida... Con apósito... Presionamos... Y seguimos poniendo más apósito... Es presión directa... Con mi mano... ¿Está? Y... La otra... Es presión... ¿Cierto? Con un vendaje... Compresivo... Y acá... Me van a hacer la pregunta... Del torniquete... El torniquete... En lo que es ciudad... Esta decía que no... ¿Está? No porque el sistema de emergencia... En teoría... Llega rápido... ¿Está? Pero si estamos en zona inhóspita... Y... Si perdemos un flujo de sangre... Nosotros... Eh... Que es... En un tiempo... Determinado... Si sabemos que vamos a tardar... Tres horas... O... Poder salir de ese lugar... Tenemos que hacer un torniquete... Si no la persona va a morir... Por un shock hipobulémico... Porque se va a desangrar... ¿Está? Y no creo que ninguno... Nadie... Cuando sale a posher... O otra otra... Lleva un suelo... Para poder compensar... Esa pérdida de sangre... Así que... El torniquete... Va a ir... Eh... Solamente... Lo considero yo... En zonas inhóminas... O... Salvo que... Un accidente doméstico... Y tenga la apuntación completa... De un miembro... Que no pasó... ¿Dónde se puede sacar la foto? Que un señor con una... Ambuladora con dientes... Se cortó... Y le agarra toda la arteria... No le cortó todas las piernas... Pero bueno... Eh... Se hizo un benefe compresivo... Y se pudo solucionar... Pero si no se solucionaba... Le tendríamos que haber hecho un torniquete... Lo que se considera... Torniquetes homologados... Vienen torniquetes homologados... Vienen torniquetes chinos... Eh... Anda bien... Y vienen torniquetes estadounidenses... Que lo crean ellos... Pero se usa una sola vez... Está carísimo... Así que... Ahí lo pueden ver... El torniquete... ¿Está? Es un torniquete homologado... ¿Cómo vamos a trabajar con la herida? ¿Si? Lo que es hemorragia... ¿Cómo introduzco? Lo que es... Los apósitos... No sé... Lo sobre de la herida... Si tengo que introducirla... ¿Está? Para que produzca un coágulo... De esta manera... No lo voy a hacer... ¿Está? Y bueno... Una vez que introduzco... Introduzco... Quiero quedar libre... Porque debo... Seguir haciendo asistencia... Porque si hizo un coágulo... Le hago un vendaje compresivo... ¿Está? La hemorragia venosa... ¿Cómo la vamos a diferenciar? En el chorro... La diástole del corazón... Esa es la más peligrosa... Es el bombio del corazón... Y se van a dar cuenta... Porque es el color claro... Y bueno... ¿Está? Vamos... Terminamos la X... ¿Está? Llegamos al lugar... Si no hay hemorragia... Perfecto... Y si hay hemorragia... Trabajamos sobre la hemorragia... Vamos a pegar... Que maneja la vida aérea... Y esa es fricción... De la movilidad... Vertebral y cervical... Eh... Lo que es la vida aérea... Van a ver ahí... Nosotros tenemos que hacer la apertura... Frente al mentón... Controlando siempre... Que la columna vertebral... Este en línea de frente... ¿Está? Hay una técnica... Que la vamos a ver... Y después... Hay una técnica... Que solamente se le utiliza... Para personas que están inconscientes... Es... Lo que va a hacer... Eh... Dilontar la mandíbula... ¿Está? Porque... Está inconsciente... Esto es una función... Incómoda... Eh... No lo puedo... Está... Eh... No lo puedo llevar... En base a una extensión... De lo que es... Frente al mentón... Entonces voy a hacer... Voy a dislocar la mandíbula... Para que pueda ingresar... O estar permeable... En término... Médico... Permeable la vida... Para que le ingrese oxígena... Naturalmente... ¿Verdad? Ahí está... Frente al mentón... Y el otro... La técnica... Mandibular... ¿Por qué lo vamos a hacer... Esa es la técnica... Porque sospechamos... Que tiene lesiones... En la parte cervical... ¿Está? Pero... Tratemos... De que esté inconsciente... La persona... Porque imagínense... Que esté consciente... La técnica... Se va a mover... Porque duele muchísimo... Aquí tengo la... La posición normal... La maniobra... Frente al mentón... ¿Está? Vamos a poner... El talón de la mano... De frente... Los dos dedos... De lo que es... Es la barbilla... Y vamos a... Extender para ir... Ver mentiraje... Y esta es la... Maniobra... De tracción... Se desloca... La maniobra... ¿Está? Ya sabes... Cuando esté inconsciente... ¿No? La respiración... Hasta la respiración... Vamos a tener en cuenta... Que sigue permeable... La vía... Si podemos administrar... Y a través de... Mascarilla... Poker... Nambo... O demás... Oxígeno... Perfecto... ¿Está? Pero vamos a tener... Que esté permeable... Y que no esté a obstruir... Vamos a ver... Que no esté a obstruir... La vía aérea... Y vamos a escuchar... Si no hay sonquidos... Silbato... Respiración... Agónica... Porque eso nos va a indicar... Otras patologías... Que pueden tener... Alguna lesión... En los pulmones... O caja tóraxica... Después vamos a ver... Lo que es la... La C... La C... Vamos a ver... La circulación... Y control de hemorragia... Eh... Acá en esta... Vamos a tener en cuenta... Lo que es... La circulación... Vamos a tener en cuenta... Lo que es el pulso... Y... Si encontramos... Algún otro tipo de hemorragia... Que no la podemos haber detectado... Anteriormente... Y hemorragia es interna... Y vamos a ver... Como detectamos... El hemorragia es interna... La C... La D... Lérgisis neurológico... Acá vamos a... Ver... Si ahí tiene un lérgisis... Neurológico... Esto nos va a identificar... A nosotros... Si tiene una lesión... En lo que... La parte cervical... O médula espinal... En la parte de base del cráneo... Está... En la que... El cerebelo... La parte nerviosa... Del sistema nervioso... Que tenemos nosotros... Que se encuentra acá... O si tiene algún tipo de lesión... Por algún traumatismo... Y como lo vamos a identificar... Vamos a hacer... Para identificarla... Vamos a hacer el ADDIC... El ADDIC... Que vendría a ser... Vamos a ver si la persona está alerta... O sea... Si responde a... 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 Lo que son signos de alerta... Porque nosotros cuando entramos... En lo que es... Un accidente... En cualquier tipo de situación... Se nos alerta... El... El... Sentido de... Supervivencia... ¿Verdad? Es automático... Generando más alerta... La B... Responde... Estímulos verbales... Estoy hablando... Si me contesta... Vamos a ver si está en tiempo... Y espacio... ¿Verdad? Como le dije... Me preguntó dos veces el nombre... Y me dijo... Por la maquina va a Jesús... O lo que le decía a Matías... Y no sabe dónde está... Ya está perdiendo... Y hay un... Un posible daño... En lo que es... La parte... Del cerebro... ¿Verdad? La D... Responde... Estímulos dolorosos... Si está inconsciente... Vamos a hacer los estímulos... Que le dije... Podemos hacerlo acá... O algunos puntos de presión... Que tenemos el cuerpo... Que produce el dolor... Que la persona... Por lo menos se va a mover... Vamos a poder pasar... Una... Algo... Un santo... O dedicar lo que sea... Para la mano... Los pies... De los pies... Que son los más... Sensibles que nosotros tenemos... Por lo menos... Que está inconsciente... Porque la persona... Lo mismo... Hace el estímulo... Y... Bueno... La inconsciente... La inconsciente... Ya vamos a saber... No responde... A nada de eso... Como vamos a ver... Si tiene... El daño... Si está inconsciente... Vamos a revisar... Lo que es... Las pupilas... Acá tengo otra regla... La pregunta... Es decir... Pupiles... La base del grano... La base del grano... Otra... Otra característica... Que me va a ver... Si yo tengo esa lesión... Es lo que dijo usted... Y tengo sangrado... En lo que son las partes de los oídos... Me va a producir un sangrado... El rojo... Con amarillo... ¿Verdad? Si es solamente rojo... Tengo una lesión... En lo que es... En el tercer fin... Con la modelo oído... Y si... Es tipo... Grasa... Amarillo... Con rojo... Si... Tengo una lesión... Cerebral... ¿Verdad? Voy a tener mucho más cuidado... Para movilizar a esa persona... ¿Verdad? Mucho... Mucho más cuidado... Y... De... Y claro... Y si yo hago ese análisis... Creo que no tiene nada de eso... Me asegura más a mí... Que la puedo mover... Más tranquilamente... ¿No? Que le voy a... Mermar los cuidados... Pero... No tiene ningún tipo de lesión... Y la última... Que es la exposición... Y protección del medio ambiente... Eh... Nosotros... Cuando voy a revisar a la persona... Tratamos de... Sacar un poco de ropa... Para ver si tiene algo... Enrostado... Si tiene alguna lesión... Un corte... Enmorraquia... Eh... Deformidades... En lo que es... En el cuerpo... Y a veces... ¿Cómo identifico... Si... Tengo una parte más arriba... O está... Tiene una luxación... O está fracturado... Algo irregular... Entonces lo vamos a detectar... Y eso hace parte... Que nosotros... Desprendamos un poco... Del ropa... Eh... Una vez que hicimos eso... Vamos a protegerlo... De cuenta... Vamos a taparlo... Vamos a abrigar... Le vamos a dar esa protección... Del medio ambiente... Y si hace calor... Y bueno... Y lo podemos mover... A la sombra... Y si no... Bueno... Nosotros le haremos sombra... Con nosotros... Está... No se le administra agua... Ni nada... Dejen en cuenta... No se le administra nada... A la persona... Eh... Es algo personal especializado... Cuando nosotros... Introducimos... Eh... A las personas... A los signos vitales... Que vamos a controlar... De esos... Que creen ustedes... La frecuencia cardíaca... Que es... El pulso... El pulso... Bien... El latido del corazón... ¿A dónde vamos a tomarlo? ¿Cómo se llama acá? Carotina... Carotina... Vamos a tomar acá... Porque... Es el último pulso... Que se pierde... ¿Está? Y nosotros... Podemos tener una obstrucción... Acá... Por alguna lesión... Entonces... No vamos a tener... Repulsos... En lo que son las extremidades... Entonces... Vamos a tomar acá... De lo que es la... Moda de Adán... Como le dicen... Dos dedos hacia arriba... Vamos a presionar... Y está... La arteria carotina... ¿Está? La frecuencia respiratoria... Están... Los valores... Los quieren anotar... Anotan... Yo no me los acuerdo nunca... Pero para mí no es fácil... Se respira... No se respira... Se respira... Tiene... Tragicardia... O bradicardia... Se respira... Se respira... Agitado... Fuerte... Rápido... Tornos... O respira lento... Suave... Y tapar en la respiración... Es lo más fácil... Eh... Presionar arterial... La podemos tomar... No... Nosotros... La podemos tomar... Pero bueno... Está la... Esos... Los... 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 Ahí me dijeron que sí, otros me dijeron que no, y quedó la duda ahí. Para mí no, porque si yo tengo un choque polvulémico, espero transferir a sal con una sudoración fría, pero tengo una temperatura. A veces tengo fiebre, pero tengo sudoración fría. Si no tengo un termómetro, para mí no la puedo controlar. Oximetría de pulso. La oximetría de pulso es la oxigenación que nosotros tenemos en la sangre. Esto es muy importante tener ese aparatito, porque le va a ayudar mucho a evitar o saber que a esa persona le está por dar un paro de cárcel respiratorio. No lo podemos tomar solo que tengamos la parada. Llenado capilar, si lo podemos tomar. Llenado capilar, nosotros lo vamos a hacer en las extremidades para saber si tiene alguna lesión o si ha obstruido lo que es alguna arteria o demás y hay un sangrado interno. Llenado capilar, aprieto la uña, se transforma en el plan. Llenado capilar, la suelta, en menos de tres segundos, vuelve a hacer lo que es lleno de capilar. Lo puedo hacer en los dedos y el óvulo de la oreja. Y el reflejo culpilar, ¿qué hace con una linterna? ¿Está? Así que, bueno, ahí está. Para mi parecer lo que podemos tomar. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, reflejo culpilar y llenado capilar. ¿Está? Nosotros con esto, con el reflejo culpilar, también vamos a ver el daño cerebral. El llenado capilar, vamos a ver si tiene alguna hemorragia interna o obstrucción. ¿Está? También vamos a ver si se encuentra morada la zona. Es decir, hay una lesión y si hay una lesión en lo que es la base del estómago, también va a encontrar morado, hinchado y está teniendo un sangrado interno. La montaña le permitimos hasta 85, ¿verdad? 80, 85, pero tenemos que, si tiene menos de 80, tenemos que estar controlado. Ah, ahí está, sigue siendo la rucha interna, demostrar que no es visible, pulso cápido, piel celulación fría úngara, pupila dilatada, paciente tiene sed, color morado en el estómago y control de la distribuidad de los estilinados capilar, ¿está? Es que le habíamos anteriormente. ¿Está? ¿Está? Eh, que si vamos a tener en cuenta con esto, que si tiene algún elemento introducido, no lo movemos, no lo removemos, lo dejamos ahí, lo arrendamos y trasladamos lo más urgente, aunque el sistema de emergencia adecuado. Bueno, esto es un presente grabio de la vida aérea, que habla de, si nos atracantamos, ganamos un objeto extraño y se realiza la panoble de género, ¿está? Esta maniobra la debemos realizar para que el persona se encuentra o llega al grado de inconsciencia, después vamos a seguir realizando, pero vamos a tener que controlar ya si el espíritu tiene pulso para poder hacer el derecho a ser. Los que son el menor y el alcalde, ya vamos a ver con el muñeco, lo vamos a hacer, vamos a hacer unos pequeños muertos, porque tengo una foto de cómo se lo hace a las personas adultas. Esta es la manera de Cambridge, mano de esta manera, introdujo la bota del estómago, apericitis tipo ideo, hacia abajo, esternón, hacia arriba, no hacia abajo, sino hacia adentro y hacia arriba. Cuando las eléctricas, que vamos a tener en cuenta, como dije, vamos a hacer un accidente doméstico, como es común, puede ser que las personas le hagan hacer la corriente, y yo esté en lugar, un accidente doméstico, y no me voy a introducir la lecina, sino hacemos la lecina, lo mismo anteriormente, cortamos las llaves de luz y recién voy a las personas. Lo vemos en la parte eléctrica, quemadura donde ingresa a donde salió, olor a ropa quemada, dolor de cabeza, nausea, es como que si lo hubieran chocado, se encuentra fuera de órbita, no se encuentra el tipo de espacio, falta de respiración, mucho enfatizio, nos damos cuenta que llegamos después, salto a la térmica, y él está ahí sentado, bueno, no sabe porque tiene un tipo de shock, y bueno, no me va a saber explicar, entonces yo lo identifico y sé que le ha producido un accidente como parte del eco. Salto si lo pico una serpiente, lleno, o compresa de agua fría, nada más. El botiquín es personal, si yo salgo, ese botiquín que trae mi mochila es para mí, no es para él, porque yo llevo las cosas que me hacen falta a mí, yo sufro dolor de panza, sufro de muchas cosas, y llevo esa medicación. Entonces él va a abrir el botiquín, debe ir de un solo lado de la mochila, a todos iguales, o sea, tengo un grupo en el botiquín, va a ir en ese bolsillo superior, de fácil acceso, y todos llevan el botiquín ahí. Entonces yo lo veo, le abro la mochila y ese botiquín va a ser con la medicación que toma, que como sea señora lleva sobre el alergia, ese medicamento, entonces va a decir, capaz que esté inconsciente, en teoría nosotros nos formamos así, yo, sin saber, sabiendo, le hago el lugar a eso, le tendría que ver el botiquín, que nos pondremos de acuerdo a todos, salgo y veo que tiene, obviamente yo como rescatista voy a llevar un botiquín de previa de dosis para ustedes, ¿verdad? porque bueno, tengo que llevarlo, pero nosotros nos acostumbramos, salgo con mis compañeros, no le voy a pedir el botiquín clínico, pero las cosas que lleve él de botiquín, sean para él, ¿verdad? Eso es muy importante. Siguiendo con lo que es la parte de senderismo, trekking o montaña, vamos a entrar un poquito más en profundidad, ¿se acuerdan que hablamos de organización, equipamiento, y marcha, que lo que es marcha lo vamos a ver un poquito ya en la parte práctica, dentro de lo que es equipamiento, les voy a mostrar un poquito, porque es muy poquito, de los elementos que uno tiene que llevar, la salida va a depender del tipo de actividad que hagan, del tipo de lugar a donde vayan, el tiempo y demás, ¿no? Pienso por lo que es la chopa adecuada, realmente siempre se recomienda chopa larga, puede ser un pantalón de trekking o no, la chopa ideal, ¿a qué va a ser? A la comodidad de cada persona, ¿no? Pero eso implica mayor comodidad, mayor seguridad y mayor, ¿qué más también? Costo. Costo también. Primero pierde lo que va, primero, por la palabra lo dice, ¿no? ¿Y qué es lo que puede ser? Guante. Uno incluye lo que es media, bota, pantalón, yemera, guante, ¿y qué más puede ir ahí? Si no, yemera, ¿qué puede ser? La técnica. Una camiseta. La importancia de esto, que por ahí uno dice, es más, hay gente que por ahí no usa yemera, y esta gente va por una técnica que, las técnicas tienen mucha ventaja, no tan solo que proporcionan abrigo y demás, sino que más allá de la estación del año, es la absorbadora de transpiración y demás. Entonces, esto es fundamental. Y si voy de yemera, esto no me puede faltar la carga, a la noche te va a servir a mí. ¿Qué otra cosa me puede servir? La calza. Bueno, en lo que es media y alta montaña, todo esto cuenta como primera piel. Un guante, el guante primera piel es un guante más finito, ¿no es cierto? Que prácticamente lo único que hace es que nos cubre tanto el frío. Bueno, dijo ahí, en cuello polar, no sé qué digo. Este cuello polar es para lo que es la actividad de esta, trekking y senderismo. Un gollo, puede ser una goya, o un gollo de los gollitos que vienen, es fundamental eso. Recuerden que cuando uno pierde calor y demás, ¿por dónde pierde generalmente? O cuando absorbe, ¿por dónde se olía? Por la cabeza, manos y pies. Exactamente. Entonces, yo tengo que cuidar esas cosas. Es fundamental cuidando pies y cabeza, que es por donde entra todo el calor, más si nos enfocamos en la interior de lo nuestro, es fundamental. Lentes. Por ahí no tenemos, a nosotros nos pasa, no tenemos la costumbre de usar lentes, ¿no? Porque es una costumbre de costumbre, pero es fundamental. El material, no se olviden, también lleva la experiencia de cada uno. A mí me toco, trabajo con esta, media y alta montaña, muy buena, pero después de 20 horas de caminata, me hicieron salir a ampollas. Es la experiencia que uno lo va a llevar. No usan medias de toalla, vienen de licra, está. De la que más se recomienda. De la que más se recomienda. Lleven siempre otro par de medias, que les pueda ayudar para cambiarse, si es que vamos a hacer una parada, y sabemos que vamos a seguir, y vamos a continuar el otro día. Sé que los corredores, los demás, tratan de llevar menos peso, es entendible, pero si voy a hacer una caminata, donde voy a ir, voy a hacer unos parados, o demás, tratan de llevar un poquito más de equipo, para eso hay que considerar, llevar ropa que, no guarde la humedad, que es todo lo que es lana, ¿no? Lana, algodón, y demás, todo ha evolucionado, y tenemos lo que es la licra, todo lo que ven ahí, es de licra. ¿Cómo voy a vestir un día, que puede haber viento y lluvia, primera piel, un short, primera piel, y una campera, rompe viento, y si es de gorete, mucho mejor este, gorete, mucho mejor, porque tiene una doble capa, que permite, cuando la transpiración salga, y yo me seque, y no permite que ingrese, el viento, la lluvia, de la parte externa, cuando vamos a hacer, trabajo de caminata, vamos a media montaña, ya podemos usar las tres capas, las tres capas, consiste, la primera piel, un uso de micropola, que no me lo olvides también, ¿no tienes ningún micropola? Yo acá no. ¿No? Bueno, lo que es un micropola, está, y viene la que, o una campera de goretex, y si vamos a, tener mucha, o más baja temperatura, lo que es una campera de club, ¿está? Y la vamos a, por eso dice él, la preparación, en lo que es preparación, aparte de equipo, lleva todo lo que es, recaudar información, del lugar donde yo voy, el clima, cuáles son los vientos predominantes, bueno, estas botas, son botas de alta montaña, pero, hasta, los seis mil metros, y voy, y vuelvo, o, me quedo una noche, más no, más no, tiene que ser una bota doble, ¿ok? Una bota doble propósito, es, esta bota, pero tiene un calcetín, un calcetín específico, que va primero, pues si va doble, eh, es un, una protección, va a la media, esa protección, que es un calcetín duro, grueso, va dentro de la bota, y la bota, ¿está? Esta bota la puedo, es impermeable, pero, un cierto tiempo, de impermeabilidad, que es, tenemos que conocer, ¿verdad? Es impermeable, si, a la lluvia, a la nieve, la puedo acompañar, con, son, la, o laina, pero, yo sé que, hasta cierto tiempo, le va a empezar a pasar, lo que es la humedad, y voy a tener en cuenta, que, voy a poder, producir, una lesión, en el que son, las primedades inferiores, que son los dedos, cuando es una necrosis, y más le importa los dedos, así, compra, eh, bota, y tiene que tener en cuenta, esta bota, la característica, es que son gran ponables, las puedo usar, alta montaña, y tiene una fe barba acá, y adelante, para grabar con él, semiautomática, automática, ¿no? Conventro un poquito, lo que es, tipo de mochila, ¿no? Para el tipo de actividad, generalmente, cuando es, baja montaña, trae quicenderismo, usamos, ¿qué? Los cámaras, bien, dentro de lo que es mochila, para el tipo de actividad, vienen diferenciadas por litros, le llaman a él, sí, sí, esto le viene entre, 10 y 12 litros, los cámaras deportivos, también, vienen entre 7, 8 y 10, después tenemos mochila, de 20 y 25, que la mochila, no la tengo ahora, pero un poquito más grande, entonces, algo así, una mochila así, de 20 y 25, después pasamos, a una mochila, si viene siendo exclusiva, para lo que es trabajo, de montaña, de 40 a 45 litros, y después tenemos una mochila, un poquito más amplia, vienen también más grandes, y demás, todo va a depender, al tipo de lugar donde voy, el tipo de actividad, los días que voy a permanecer, y demás.